¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarlos, soy Rodrigo de Buen de la Dirección de Comunicación Social de la Dirección General del Deporte Universitario en esta nueva etapa de estas transmisiones en directo a través de Facebook Live, a través de la señal de Deporte UNAM, en donde me da mucho gusto participar y poder dar inicio a esta nueva serie de Aprende un Deporte, que será transmitida todos los lunes a partir de las 19 horas 7 de la tarde-noche, y pues el día de hoy que iniciamos esta serie de Aprende un Deporte, en donde el tema del día de hoy es el béisbol, el béisbol universitario, el béisbol en general, los días martes serán las transmisiones de historias y anécdotas del deporte en la UNAM a partir de las 10 de la mañana, pero los lunes en este horario es Aprende un Deporte, y Aprende un Deporte dentro de la amplia gama de las deportes que se practican dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues el día de hoy, de manteles largos, para dar inicio con esta nueva serie, y decía, insisto, iniciamos con el deporte del béisbol. Para ello, el día de hoy me da mucho gusto presentarles a nuestros invitados que nos estarán acompañando y compartiendo sus conocimientos, precisamente sobre este deporte llamado rey de los deportes, el béisbol, y me da mucho gusto presentarles al profesor Roberto Cano Muñoz Cano, él es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Finanzas por la Universidad del Valle de México, y también licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Él fue jugador de la selección mayor de béisbol de los Pumas de la Universidad Nacional, jugador del año 2000 al 2004, y preside la asociación de béisbol de nuestra institución desde noviembre de 2018. Te saludo con mucho gusto, Roberto, bienvenido a esta serie, y bueno, pues estaremos platicando a lo largo de esta hora sobre el deporte del béisbol. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, buenas noches, buenas noches también, Luis. Buenas noches, el coach Ernesto Montero. Vamos a presentar también al coach Ernesto Montero Morales. Él es diplomado teórico práctico de capacitación para entrenamiento con vista a la competencia por la Universidad de La Habana en Cuba. Y bueno, pues el profesor Ernesto Montero, entrenador de béisbol en la Universidad Nacional Autónoma de México del 95 al 98, y es entrenador en jefe de este deporte en la Universidad Nacional desde el año de 1999 y a la fecha. Ha participado con la novena felina de la universidad en la edición de 1999 en la Universidad Nacional de Colima, en la Universidad del Estado de México en Toluca en 2005, también en la edición 2006 celebrada en Yucatán, en Chihuahua en 2010 y ostenta el cetro de campeón del Nacional de Conaday en 2016. Profesor Ernesto Montero, debo decirlo con mucho respeto, canseco para los amigos y así te conocemos todos. Me da mucho gusto saludarte a la distancia. Ernesto, bienvenido, buenas noches. Perdón, mi estimadísimo profesor. No, si habilitas tu micrófono, por favor. Eso, muchas gracias. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, Montero. Y bueno, me acompaña aquí a mi derecha mi amigo y compañero de la Dirección General de Deporte Representativo, de la Dirección General del Deporte Universitario, Luis Bolaños López. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, un gustazo compartir con ustedes toda esta nueva barra programática. Va a ser un gusto estar dándole difusión a nuestros deportes, a estos 76 deportes que tenemos actualmente y los que se acumulen. Y vamos a estarlos difundiendo, vamos a estar haciendo estas nuevas conversaciones, estas difusiones para que la gente en general nos conozca y tengamos ahí el archivo histórico de esto. Y pues todos, todo el mundo, como bien saben, pues acostumbrándonos a esta nueva modalidad de estar juntos, unidos, a través de la sana distancia, a través de transmisiones por vía Zoom. Le quita quizás por un poquito la frescura de poder tener el toque con la persona y el verlos directamente, pero bueno, nos estamos acostumbrando a ello. Y como decía, señalaba Luis y señalaba yo al inicio de esta transmisión, en directo a través de Facebook Live, Deporte Enam, esta nueva serie que se llama Aprende un Deporte, los lunes a partir de las 7 de la noche. Y en esta serie de Conoce tu Deporte, en donde estamos iniciando precisamente con el béisbol, pues le daría la palabra al presidente de la asociación de este deporte, a Roberto, para que precisamente imaginemos que las personas, los amigos que nos siguen a través de esta transmisión somos neófitos y no sabemos nada del béisbol. ¿Qué es el béisbol? ¿Cuándo surge, profesor? ¿Dónde surge? ¿Cómo surge? Platícanos un poco de la historia de este deporte. Sí, Rodrigo, muchas gracias. Bueno, antes que nada, otra vez les agradezco, les agradezco el esfuerzo a nuestra máxima casa de estudios y a la Dirección General de Deportes Universitario. Y bueno, pues, quiero platicarles más bien de qué se trata este deporte y de que su surgimiento, pues, data de hace muchísimos años, desde la Edad Media, en donde realmente el juego era, pues, ir persiguiendo a otras personas y hacían base, ¿no? Se salvaban al tocar algún palo, etcétera. Luego esto viene evolucionando y el origen mismo del béisbol se da en Inglaterra, porque en Inglaterra, donde llega toda la cultura, donde hay tiempo para el esparcimiento, ya no solamente la guerra, ¿no? Ya empieza a haber cuestiones más sanas dentro de la cultura, pues, empieza a haber diferentes tipos de juegos, desde el studball, el townball, el cricket y el rounders. Y el béisbol tiene su origen muy cercano al cricket. Y el cricket, bueno, ese sí no se practica en México, bueno, o clubes muy, muy pequeños, pero de ahí es el origen mismo del béisbol, ¿no? Y es para el año de 1744, cuando en Inglaterra surge la primera evidencia que se juega el béisbol con reglas. Ya para el 96 surgen varias referencias sobre el béisbol ya en Europa, en varios países. Y, bueno, en Alemania se publican las primeras reglas de este juego. Y, pues, el juego va emigrando de Europa a América y también por los mismos asuntos bélicos que llevaban las guerras de un lado a otro, ¿no? Este, la primera referencia del béisbol en Estados Unidos es en abril de 1778. La siguiente diapositiva es con George Ewing, donde el juego fue llamado en su diario como el béis. Solamente el béis. ¿Por qué los jugadores iban corriendo, persiguiéndose unos a otros, tratando de sacar al jugador del otro equipo? Esto, por ejemplo, me hace mucha referencia aquí, no sé si recuerdan, Rodrigo, Luis, o Prof. El tema de quemados, ¿no? Que se juega mucho en las primarias, los quemados, ¿no? Es una pelota, ¿no? Y hay una base. Entonces, este, ese tipo de juegos muy infantiles, sin reglas, ¿no? En donde si tocas la pared, estás safe, ¿no? Sigues jugando. Bueno, ese tipo de origen viene teniendo el béisbol. Pero bueno, ya con reglas, ya en Estados Unidos, ya estacionado en Estados Unidos, ahí viene ya la historia del béisbol, tal cual se juega actualmente, que date de 1830 y tantos, ¿no? Cuando Abner Doubleday es un oficial del ejército que estuvo en la Guerra Civil de Estados Unidos, él empezó a utilizar el término de béisbol, ¿no? Este, para diferenciar de los juegos anteriores o de los juegos, pues, de primaria, de los niños, etc. Él le da regla al juego. Y entonces empieza, empieza a haber unos equipos que empiezan a participar en Cooperstown, que es Nueva York, exactamente. Y Nueva York, Nueva Jersey y algunas, este, suburbios que están rodeando, este, ahí la isla de Manhattan, ¿no? Este, que es donde está la actividad económica fuerte de Estados Unidos y donde, bueno, los Yankees de Nueva York se vuelven un equipo emblemático del deporte en Estados Unidos y también los Boston Red Sox, que están arribita. Entonces, estos, este dato es muy importante porque, porque de ahí se origina con las reglas que, con las que lo conocemos actualmente, ¿no? Entonces, bueno, después de esto, viene Alexander Cartwright, que en 1845 diseña el primer campo de béisbol y establece las primeras reglas del juego, ¿no? Es el precursor del béisbol y se le considera, dentro de la historia del béisbol, como el padre del deporte. No a Abner Doubleday, ¿no? Sino a Alexander Cartwright. Oye, si vas a, profesor, perdón que te interrumpa ahí. Me surge, me surge ahí y me parece que da pie a la siguiente pregunta. Este, ya señalabas, ¿no? En su origen, en el Reino Humido, en Inglaterra, este, tomando como base algunos deportes con pelota y cricket. Y cuando señalabas esto de los quemados, este, por ahí leí que al principio era el lanzar la pelota y ya si te tocaba la pelota, estabas, digamos que quemado o out, ¿no? Y que el tamaño de la pelota era precisamente de esta con la que se jugaba cricket. Damos el salto a América, a los Estados Unidos, nos estás ya adentrando en esta parte, en donde los norteamericanos abrazan este deporte, lo empiezan a configurar y a darle un cierto orden al desorden el cual había iniciado. Y aquí en tu reseña hablas de que ya el precursor del béisbol y empieza a crear las reglas y el terreno de juego. Y ahí es donde viene mi siguiente pregunta y ojalá y nos puedas platicar un poquito de por qué se juega en un diamante, ¿no? ¿Por qué se juega en un diamante este deporte? Ok. Bueno, más adelante vienen las medidas exactamente del campo y por qué es un diamante. Es la forma de juego. El cricket tiene juego hacia atrás del bateador, el béisbol no. Entonces, el béisbol se delimita por un triángulo que delimita las bases, ¿no? Y de aquí sale un cuadrado, ¿sí? Es un cuadrado, pero aquí es un, digamos, es un triángulo. Y este, como ustedes pueden apreciar bien en los campos de béisbol, termina redondeado, ¿sí? Eso es por física. Aquí entran mucho las matemáticas y este es un deporte muy sangrón en eso para la gente que le gusta entender esto. Y ya entenderán por qué se llama el rey de los deportes. Bueno, el profesor Canseco les va a decir gracias a quien se llama así. Este, y la genialidad de esto es que es por el tipo de juego, por el lanzamiento y el bateo. Y el, este, vaya, la dimensión en donde se puede jugar para que se lleven a cabo las reglas del juego, ¿no? Por eso el término del diamante, pero además tiene mucho que ver el término de las líneas, las mediciones, etc. Eso es, Rodrigo. Sí, sí, sí. Pues, a ver, continúa con tu exposición, con la historia. Sí, sí, bueno. Entonces, bueno, esto también lleva a que, por ejemplo, en 1869, en Cincinnati, los Reds, hoy son los Red Sox, este, se convierte en el primer equipo de profesionales, ¿no? Y sus jugadores, este, este, pues bueno, es el primer equipo en hacer historia, ya como un equipo profesional. ¿Qué tiene, a qué se refiere un equipo profesional? Es un equipo que tiene una estructura administrativa. Es un equipo de estructura administrativa, deja de ser un equipo amateur, como jugaban antes todos, y como se juega en México prácticamente en las ligas, este, pequeñas en asociaciones. Son, son equipos, se conforman por gente que le gusta jugar. Sin embargo, ya pasar de eso a ser un equipo profesional es porque hay intereses económicos, hay una estructura administrativa, en donde se les da la instrucción de pitchers, catchers, infielders, outfielders, pateadores, este, y empieza a adquirir estructura. Y esto es importantísimo porque data de 1869 cuando existe ya un equipo profesional, ¿sí? Luego, este, en 1876 se organiza la Primera Liga de Nueva York y ya se constituye la Asociación Nacional de Béisbol Profesional, ¿no? La National Association of Professional Béisbol Players, que en 1876 se disuelve. Se disuelve para darle origen a la Primera Major League Béisbol, que es la que hoy conocemos. También cabe aquí aclarar que también la cuestión importante de la historia, ya más reciente, la Major League Béisbol, y está conformada por los jugadores. Y los jugadores tienen un peso brutal. No sé si se acuerden, en los noventas hubo una huelga de jugadores. Los jugadores dijeron, no va a haber béisbol. Y se detuvo durante varios meses, más de un año, grandes ligas. Porque la liga la conforman los jugadores, no tanto los dueños. O sea, no pueden sacar jugadores de donde quieran, ¿no? Los jugadores de béisbol, a diferencia de la mayoría de los otros deportes, los jugadores forman, son parte activa de la asociación. No son dueños, no otra cosa. Esto en Estados Unidos, ¿no? Que es el parámetro del que tenemos. Entonces, sí es muy importante este dato de 1876 para entender la actualidad. Porque la asociación es de jugadores. O sea, los jugadores son los que forman parte de la asociación. Entonces, bueno. A diferencia de otros deportes que tienen su origen también norteamericano, como el básquetbol o el fútbol americano, el béisbol tiene esta parte en que se da en los campos, durante lo que señalabas tú, durante un poco la etapa de la guerra civil en los Estados Unidos. A diferencia de estos deportes que tienen un origen más universitario, ¿no? Y que el béisbol es más de la calle, del campo, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Totalmente. Era de obreros. Los obreros hacían su equipo, ¿no? Los campesinos hacían su equipo. Los transportistas hacían su equipo. Los taxistas hacían su equipo. Y eso también pasó aquí. Pero, más adelante lo vamos a ver, ya en la historia de México, ¿no? Pero eso también pasa aquí. Es la asociación de jugadores y de acuerdo a las actividades que desarrolla, ¿no? Claro. Bueno, ya para 1884, Bobby Lowe se hace el primer jugador que en hacer cuatro home runs, ¿no? Que son cuadrangulares. Esto es, cuando bateas y sale la pelota dentro del campo de juego, pero rebasa el límite de los 410 pies del campo y, pues, recorre las cuatro bases. Esto es importante porque ahí empieza a haber una revolución y el tema del béisbol son reglas y reglas y reglas y reglas y reglas y reglas y reglas. Que a veces los mismos jugadores no conocen porque quien tiene que tener los reglamentos y reglas son todos los que están involucrados. Pero los coaches y los amparos son de la mano. Y, bueno, ya en 1900 aparece la Baseball American League, que es la segunda Major League. Y, en 1903, los ganadores de cada liga se enfrentaron en una serie de seis partidos para decidir al vencedor absoluto. Es decir, en 1900 se juega la primer serie mundial, el primer campeonato de béisbol. Bueno, ya entrando a México... ¿Me permites hacer otra observación que me parece que es importante? No sé si lo tenían en cuenta ustedes, y cómo esta parte en donde el béisbol también se convierte en una especie de actividad que también ayudó a generar el cambio dentro de la sociedad norteamericana cuando, en los años 40, por allá de 1947, Jackie Robinson se contrata con los entonces Dodgers de Brooklyn, que jugaban en Nueva York, y es el primer jugador negro en jugar dentro de la Liga Blanca. ¿Qué nos puedes decir al respecto, profesor? Porque eso, finalmente, también fue un mito dentro de la historia de este deporte que también marcó una etapa importante dentro de la historia social de los Estados Unidos. Claro. Claro, bueno, y tiene también mucho que ver con el tema de mexicanos jugando en Estados Unidos. ¿Qué pasa? En Estados Unidos la realidad es el racismo, que era una política social, ¿no? La política social era, somos blancos y los blancos gobernamos, los blancos hacemos todo. Los supremacías. Los negros, pues, los negros son nuestros trabajadores y que ellos hagan lo que necesitan. Esa era la política que existía en ese momento. ¿Qué pasa? Que el dueño de los Brooklyn Dodgers era un aficionadazo al béisbol y no le importaba la raza. Él iba a ver el béisbol a la liga de béisbol negra, porque había una liga de béisbol negra. Por supuesto. Ahí jugaba Jackie Robinson. Entonces, es el dueño de los Dodgers de Brooklyn, el que va y lo ve y dice, quiero que juegues conmigo. Y Jackie Robinson le dice. ¿Cómo crees? Y sí, bueno, pues él fue el que se lo llevó, ¿no? A pesar de que los demás dueños y su público, los otros jugadores le dijeron que no, bueno. Pero fue un cambio trascendental, sin duda. Fue parte de aguas, ¿no, profesor? Es el cambio de un paradigma. Nos trascendió más allá del deporte, ¿no? Totalmente, sí, claro. Siempre el deporte como un factor ahí de integración. El factor inclusivo, el factor inclusivo, y bueno, hoy el béisbol yo creo que es uno de los deportes más inclusivos de todos. Porque no importa la raza, la nacionalidad, el tamaño, ¿no? Hay jugadores altísimos, hay jugadores muy pequeños, hay jugadores gorditos, hay jugadores muy esbeltos. No es un deporte exclusivo para un determinado atleta o deportista. Es el deporte más incluyente que hay porque ya no es ni siquiera de razas, ¿no? Y vemos uno de los mejores pitchers, ¿no? Son japoneses, puertorriqueños, catchers, bateadores, corredores mexicanos, venezolanos. Y no importa el origen, ¿no? Bueno, y también es un béisbol que sí se juega en todo el mundo. Es el deporte oficial de Japón. Aquí en México tenemos más equipos profesionales de béisbol que de otro deporte. Que jueguen como equipos profesionales en ligas de primera. Y bueno, en Estados Unidos no se diga. Y el movimiento económico que esto genera, pues también lo hace muy incluyente. Porque por eso, por la misma actividad, no necesitas estar concentrado 100% en el juego incluso para perdértelo, ¿no? Claro. Pues para tener una entrada y bueno. En fin, y además es apasionante para la gente que nos gusta. Oye, profesor, antes de que demos el salto a México y la llegada de este deporte a nuestro país, si me permites, y me atiendo otra vez mi cuchara, Luis, porque finalmente enriquecemos esta transmisión, estos programas, con esta parte anecdótica también, ¿no? Entonces, me llama la atención, ya mencionamos esta cuestión de Jackie Robinson, y también el béisbol como un generador de ídolos, ¿no? Entonces, yo creo que antes de dar el salto a México, el hecho de que pudieras platicarnos brevemente de una gran figura de aquellos años, como lo fue el gran Baby Ruth, y también esta parte que se da precisamente en esos años de los 40's, cuando está la Segunda Guerra Mundial en su apogeo, y que los Estados Unidos se ven involucrados en la misma, cómo aquellos hombres que jugaban al béisbol se enlistan en el ejército para ir a pelear a Europa y contra los japoneses dentro de la Segunda Guerra Mundial, y cómo es que también, ante esa ausencia del béisbol varonil, se da la creación de la Liga de Mujeres, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de esos dos aspectos así de manera general, profesor? Bueno, pues, en primer lugar, de Baby Ruth, bueno, pues, el bambino, ¿no? El ídolo de cualquier chamaco que quiera ser béisbolista, pues, tiene que conocer la historia del bambino. Baby Ruth, un hombre muy difícil, un comportamiento muy, muy, este, una persona muy dispersa, que lo único que pudo hacer en su vida fue jugar béisbol porque le pegaba a la pelota como nadie, ¿no? Y además la aventaba muy duro. Su físico, pues, no era de un atleta, no hacía ejercicio, no era disciplinado, era totalmente difícil, ¿no? No seguía instrucciones. Tuvo una vida muy, muy, muy complicada de niño. Bueno, y en esos, yo creo que cualquier persona en aquella época era complejo vivir por allá. Entonces, pues, él se vuelve el salvador del deporte, hace una leyenda, su propia vida. En una época en donde, pues, no había lana en la calle, todos tenían, tenían, este, poco dinero y, y la popularidad que, que hace un hombre como él, ¿no? Un, este, un hombre de origen muy humilde, y eso es lo que provoca que la gente en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, tan lastimado por las, por la gran depresión, y, este, traiga, traiga popularidad y contento a la gente. O sea, eso que tú, que tú decías, Rodrigo, el generador de, de ídolos. Es muy importante cuando, cuando la sociedad está derruida, triste, con la moral baja, etcétera. Entonces, ver y conocer. Porque el ver que Estados Unidos venía de la gran depresión del 29, hasta el aspecto de la Segunda Guerra Mundial, este, y, y en un deporte como el béisbol, en donde se generan, este, tantas estadísticas, digo, este amigo Baby Ruth, pues... Rompe todo, ¿no? Rompe todo, porque aparte la botaba del parque con una facilidad impresionante, ¿no? Yo alguna vez oí que era tan especialista en esto, que decía, hoy la voy a poner, esta la voy a poner arriba, en la tercera, ahí, en la tercera etapa, ahí, 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 justamente, ahí la pongo y mole, y lo acomodaba, esto... Impresionante, ¿no? Pues sí, son las anécdotas que existen en torno a su vida y a su juego, ¿no? Pero sí, él y Mickey Mantle y varios jugadores que jugaron en esa época fueron determinantes para el deporte y para darle a él la fama que tiene y que tuvo. La sigue teniendo, pero ya hay jugadores que ya rebasaron sus récords, ¿no? Sammy Sosa, Mark Maguire, Barry Bones, varios. Podríamos estar horas hablando de... Personajes. 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 De estadísticas, de números, ¿no? Y bueno, pues la cuestión, si quieres mencionarlo brevemente, de cuando se crea la Liga de Mujeres. La Liga de las Mujeres es muy interesante porque, bueno... Tenemos esa referencia por la película de Madonna, ¿no? Madonna. Haciendo ese ventito split, sí, sí. Y no sé si se acuerden, duró muy poco, duró unos cuatro o cinco años esa Liga, porque, bueno, el deporte es pasiones, derroche de energía y tiene que ser espectacular. Sí, sí, espectacular. Y el hecho que tenga que ser espectacular, no sé si han visto. Hay pocas filmaciones o casi muy, muy pocas del béisbol de antes. Entonces, lo que nos gusta ver es una pichada muy dura, ¿no? Home rounds, jugadas rapidísimas que se resuelven en cuestiones de segundos, dos, tres, ¿no? O un doble play, un triple play. Cosas que son extraordinarias. Y eso es lo que le apasiona a los hombres, ¿no? Ver ese tipo de espectáculos. No sé si recuerden a Derek Jeter hacer outs aventándose a tres niveles en las gradas. Esa espectacularidad es lo que le da al béisbol, es ese jugo, ¿no? Que se entiende que a los hombres no podían quizás tener esa espectacularidad, pero sí le daban esa pasión, ¿no? Y se incluyeron en un momento importante dentro de la historia de ese país. Sí, incluso lo mencionó su jugado, ¿no? La emoción de este deporte. Que lo terminan haciendo en la película, lo terminan reflejando un poco esta parte en la que lo vuelven como más vistoso, ¿no? Mencionaba el split de Madonna, ¿no? Claro. No por ese asunto, sino porque ahí es cuando ellas descubren que tienen que darle esta parte del espectáculo, que tienen que dar esta parte de la actitud física y fisiológica, que les dejan hacer este tipo de cosas, que la gente se quede con la boca abierta, ¿no? Exactamente. Eso es. Eso es. Gracias. ¿Te parece que tenemos el salto a nuestro país? ¿Cómo llega el béisbol a México? Llego. Bueno, no sabemos. ¿Cómo llega a México? No sabemos. Pero que llegó, llegó, ¿no? Claro. Ha habido tanto y, bueno, son vecinos desde, es más, desde Juárez, ¿no? Desde la reforma de la... Habría que ser que entró por el norte, ¿no? O sea, desde la intervención de los norteamericanos con el presidente Benito Juárez, ¿no? Que había mucho intercambio, ¿no? Y luego con la Revolución Mexicana, etcétera. Pero, ¿cuándo entró, cuándo se formalizó algún juego? No sabemos. Había muchos norteamericanos viviendo en varios estados de... De México, ¿no? Entonces, este... Todo el mundo dice que empezó ahí, ¿no? Tenemos grandes estados béisboleros, ¿no? Veracruz, Yucatán, Nuevo León, Sonora, Sinaloa. Sí, me suena lógico, profesor. Que entre por el norte, precisamente por la frontera con Estados Unidos. Y también ahí, indagando un poco de la historia, la parte esta de que también por una guerra que hubo entre Estados Unidos y España, cómo es que en esos años, de los 1800, que mencionaba Roberto, con el Caribe. Entonces, por eso es que también países como República Dominicana, como Cuba... Trascendió. Trascendió y se agarraigó como deporte nacional. Y pudiera ser que también hayan llegado por la costa. Ya lo mencionaba ahorita Roberto, en el sentido de que llega a Veracruz, de que puede llegar a Sinaloa. Llega por mar, llega por el norte. No sabemos a ciencia cierta por dónde, pero el caso es que llega y se asienta este deporte en tierras aztecas. Y la población, al igual que como ocurrió en Estados Unidos, lo abraza a través del campo, a través de la parte industrial, ¿no? Me imagino. Claro. Sí, 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 por supuesto, ¿no? Entonces, aquí tenemos un deporte que te permite a los jugadores de llanero salirte y, pues, darle un trago a la cerveza, ¿no? Porque así se jugaba, ¿no? O sea, no hay que negarlo, pero hoy ya no se permite eso, ¿no? Mucho menos en el amateur ni en el profesional, ¿no? Pero en el llanero así se juega. O sea, entonces, esa pasión que te permite, ¿no? Jugar, sales al campo y regresas a sombra. Sales al campo y regresas a sombra. Porque además, pues, en llanero no hay una sola sombra. Entonces, el dugout es un respiro, ¿no? Porque el solazo, la gorra, o sea, todo el uniforme tiene que ver, ¿no? O sea... Claro. Nada es por... Sí, no, 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 no. Tampoco se juega con sombrero, pero bueno. Pero entonces, en efecto, se empieza por ahí. Y bueno, ya cuando llega a la Ciudad de México, digamos, a la civilización, ¿no? Donde ya hay reglas para llevar a cabo cualquier actividad, se empieza a constituir la liga, ¿no? Dicen que, bueno, ya para el 24 de febrero de 1925 hay una unificación de asociaciones entre la mexicana y el DF para generar un organismo que rige, que riquiera el béisbol, ¿no? Desde aquel entonces. Estamos hablando de años complicados para México, ¿no? La posguerra... No, la posrevolución, ¿no? No, la posrevolución, ¿no? No, la posrevolución es por revolución. Exactamente. Entonces, estamos hablando de una situación social compleja en donde, pues, bueno, la población poco tenía que andar buscando esparcimiento, pero el béisbol encontró ese espacio con algunas personas, sobre todo en el campo y en la ciudad, ¿no? Y bueno, desde entonces hubo dos personas, Ernesto Carmona y Eduardo Rodríguez, que llevaron por muy buen camino la conformación del béisbol, ¿no? En dos categorías, ¿no? Antes de la primera fuerza y ya un equipo de semiprofesional. Y esto va dando origen a que se generen otras categorías hasta llegar a infantiles, ¿no? Este, tercera, cuarta... Porque antes había chavitos de 13 jugando con profesionales de 40 años, ¿no? Sí, sí. Y este... No había una distinción. No, no, si ya sabe, no le da miedo y batea, ahora, porque también este es un deporte de valientes, ¿no? Pararse en la caja de bateo para cualquier jugador le genera unos nervios que tiene que controlar. Porque viene un proyectil hacia ti, en tu dirección, muy cerca de ti, te puede pegar y va a una velocidad de 70 millas por hora en 70, 80 en amateur, ¿no? Hasta 90, bueno, en amateur hasta 90, 95 millas por hora, ¿no? Y el profesor Canseco no me dejará mentir, ¿no? No me dejará mentir, ¿no? Pero pararte en la caja de bateo se necesitan este carácter y estar un poco loco, ¿no? ¿Por qué? Mucho templo. ¿Sí? Y control de nervios. Cuando jugaba, perdón, como anecdota, el hecho de masticar chicle, masticar tabaco, te quitaba los nervios. Ya hace muchos años ya no se usa. Cuando la gente está... los niños están muy nerviosos, les daban chicles. Toma, con un chinchiclito. No, pues sí mismo que lo vean. Para controlar los nervios. Pero bueno, eso, ¿no? Entonces, desde hace, pues, ahora sí que hace 90 años, ¿no? 95 años, este, 1925 fue cuando se empieza a unificar esta situación de los equipos en la Ciudad de México y en México. Y bueno, este, ya viene una importante conformación de las ligas, ¿no? Aquí, como paréntesis, Hal Chase, un expelotero de Medias Blancas de Chicago, en 1919, anunció, bueno, él estaba en Agua Prieta Sonora, anunció a Estados Unidos que él iba a ser la primera, que él iba a fundar la Liga Nacional Mexicana de Béisbol. Este, no lo logró, ¿no? Porque ya había esfuerzos, este, muy importantes y además la época todavía no era la hedona. Seguíamos en un conflicto interno muy, muy fuerte, ¿no? Pero bueno, todo esto de visión y conocimientos, sobre todo estar al día con los reglamentos del béisbol organizado en Estados Unidos. Este, le da a Alejandro Reyes y a Ernesto Carmona. Este, la, después de varias reuniones, este, se reúnen con propietarios de, ya de equipos. Pues ya había gente que pagaba y que tenían a sus equipos. ¿Quiénes eran? Pues dueños de fábricas, dueños de, 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 de sembradíos. Ellos tenían a sus equipos de béisbol que organizaban, si a ellos les gustaba, ponían a sus, a sus empleados a jugar, a jugar béisbol, ¿no? Y bueno, pues así, así realmente se conforman las ligas en México, las profesionales, ¿no? Ya con, con, con intereses económicos de por medio porque estaban un poco a la par del, del trabajo y el, y el, y este, el esparcimiento de ellos, ¿no? Y bueno, pues, este, tienen, a pesar de muchos obstáculos, ¿no? Pues la, 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 la organización, como todas las organizaciones, tienen, pues, grillas internas, ¿no? Yo lo voy a hacer, no, yo primero, no, yo primero. Bueno, total, la logran hacer, Reyes y Carmonas, este, logran, este, hacer la fundación de la Liga Mexicana de Béisbol, ¿no? Y, este, ya, ya establecidos los reglamentos, Fraynano Reyes, ¿no? Queda como presidente, además de ser propietario de, del famoso parque de Franco Inglés, y era titular de la asociación de umpires, y también era periodista, y en algunas ocasiones, pues, le entraba al, al quite para, para, para ser, ser el, el, el ampayar, eh, los, los juegos, ¿no? Y, pues, también la hacía de coach de bases, ¿no? Pues es que, este, digo, de umpire en bases, ¿cómo es el juego, no? Ah, las pintas del campo, recorrer las bolas. Oye, Roberto, y antes de, de, de darle también la pelota, y pasársela al profesor Montero, ya que mencionabas el campo inglés, el antiguo campo inglés, que tiene su origen en los albores de los años 20, ya del, del siglo anterior, este, y que a la postre, eh, se convirtió en lo que fue durante muchos años la catedral del béisbol en nuestro país. El antiguo, y querido, y recordado Parque Delta, ¿no? En esos mismos terrenos donde se asentó aquel campo de, eh, el campo inglés, ¿no? El Seguro Social. Y que después, eh, el Parque Delta, que después lo adquiere en los años 50, es el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que hasta el año 2000 tuvo, este, su, su, su vida y su presencia albergando juegos de la Liga Mexicana de Béisbol, la casa de los tigres, de los tigres, de los tigres y de los diablos rojos, ¿no? Y un lugar que era tradicional dentro de este deporte, ¿no? Sí, 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 ¿no? Bueno, pues, por supuesto, ¿no? Así era antes, ¿no? Los dueños ponían, ponían parte de su terreno para, para eso, bueno, y ya después salía el negocio, pero primero era la pasión por el deporte, ¿no? Primero impulso, ¿eh? Claro, en esos terrenos. Oye, después vendrán, ¿no? Como también dice alguna película, en Miradoc, pero construye los de ellos, ¿no? Y ahora, si lo permitimos, y porque el tiempo nos va a comer, este, te decía, me gustaría pasarle la pelota al profe Montero, y ya que hablábamos de un lugar como el Parque del Seguro Social o el antiguo Parque Delta, háblanos, Ernesto, por favor, Canseco, de esto, de las dimensiones del terreno de juego, de por qué es un diamante, y toda esa magia que hay, este, para poder llevar a cabo la práctica de este deporte. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, sí, yo quería, buenas, bueno, normalmente gracias a nuestras autoridades por darnos este espacio. La verdad, para nosotros es muy importante poder compartir un poco de nuestro deporte, a toda la comunidad universitaria, a la gente en general, ¿no? Yo quería complementar un poco ahí en el punto de por qué se juega en un diamante, lo hizo muy bien, lo explicó muy bien Cano, pero sí quiero, este, por ahí, abordar por ahí un poquito más en cuanto a las bases, porque tienen que ver muchos con las bases, ¿no? Él decía que sí, efectivamente, es forma de un cuadrado en la cual se encuentran ubicadas cuatro bases, que de primera, segunda, tercera, jo, y cada, la distancia, las medidas, de jo, una primera, son 90 pies, alrededor de 27 metros, punto, fracción, ¿sí? De base a base. Sí, entonces, aquí, este, aquí viene, ahora sí el, el, este, cómo, cómo va recortando algunas medidas, este, en el montículo, que también, el montículo tiene 66 metros, 66 pies, 66.6, 18 metros y fracción, entonces, lo hicieron con estas medidas, este, para que el bateador, o sea, él, es suficiente, hacer las medidas suficientemente lejos, para el bateador, para que el bateador la pudiera ver, y suficientemente cerca, ¿sí? Para que el pitcher pudiera meterla de strike, ¿sí? Entonces, igual los corredores, en algún momento habían pensado, bueno, ¿por qué no hacerlo en 100 pies? ¿No? Las, este, en el lugar de 90. No, bueno, ¿por qué no hacerlo en 80 pies? Bueno, en 100 pies, se le daba más ventaja al corredor, en, este, perdón, al pitcher, en 80 se le daba más ventaja al corredor, entonces lo dejaron en 90 pies. Entonces, ahí, por eso se quedó en 90 pies, ahí para que los corredores se pudieran envasar, y al mismo tiempo, probarse bases. Por eso también, es la forma de, de ahí, que se le daba también al ambiente, al diamante, para, para ir, este, especificando bien las, las medidas, a modo de que se pudiera, este, bueno, para uno u otro, este, convenir, ¿no? Eso quería yo agregar un poquito, yo. Y ahí, la gráfica y la pantalla, un diamante, del cual surge un triángulo, del cual surge un cuadrado, tiene que ver con las matemáticas, tiene que ver con los números, hay un rombo, hay ángulos, entonces, tiene toda esta cuestión, este, como si fuera la perfección de un reloj, ¿no? Si hay una máquina tan perfecta como un reloj, este, y todo, todo calculado, ¿no? Para, claro. A mí me gustaría, a ver si, nos dicen de una vez, entrando en materia, el rey de los deportes, el béisbol, ¿por qué? Bueno, esto lo dijo, este, Albert Einstein, ¿sí? Aquí, bueno, el béisbol como el rey de los deportes, ¿no? Él estando ahí en el, en el Yankee Stadium, al darse cuenta de todas las variables que puede presentar este deporte, y de lo impredecible que puede llegar a ser, ya que nada está resuelto hasta el último año. O sea, así lo, así lo nombró. Este, el béisbol tiene una hora de inicio. Pero no de final. No de final, no. Ahora, es un deporte que, que este, no hay empates. O sea, se debe, debe de haber un, debe de haber un ganador. Ahorita ya se, se, se implementó la regla de, llega, o sea, es un deporte que se juega en la nueva entrada, nueve innings, altas y bajas, ¿no? Este, local es, este, baja, alta, el visitante. Entonces, son nueve innings. Lo juegas, lo juegas, lo juegas, y en la novena entrada está empatado. Entonces, ya hay una regla que se implementó, de que, este, muerte súbita. ¿Cuál es la muerte súbita? Con corredor en segunda. Nosotros lo hacemos acá internamente cuando lo jugamos acá para rumbo a la universidad. Sí. Con corredor en primera y en segunda, así nada. Ok. Sí, entonces, el local igual empieza en la defensiva. Y bueno, si no anota, sigue el, el visitante y hasta que no haya un ganador. Y como, esto es para hacerlo más rápido, más dinámico. Profesores, este, en este sentido y con ese magnetismo y misticismo que tiene el béisbol, eh, Albert Einstein, o sea. Nada más, nada más, nada más. Las temáticas del señor. Y esta cuestión de las frases que se generan alrededor de este deporte y de que el partido no se acaba hasta que se acaba, hasta que cae el AU27. A ver si nos pueden, si nos pueden, este, comentar, platicar dentro del anecdotario de millones de cosas que tiene este deporte. En nuestro país, pues, son conocidos esos dos grandes referentes dentro del mundo de la narración de este deporte, como lo fueron don Jorge Sonia Larcón y qué decir de el Mago Septién, ¿no? El Mago Septién. Cómo era esta parte que todo mundo sabemos, pero quisiera que ustedes nos lo contaran, de cómo el Mago Septién, a partir de la lectura del llamado boxscore o scorebox, de este deporte, llegando tarde a la narración de un partido, solamente con leer ese boxscore, este, se avienta la narración del juego. Es mágico esto, o sea, es locura. ¿Quién dijo yo? A ver, este cano. Sí, él traía siempre su librito, eh, el Mago Septién, ahí, eh, todo lo anotaba. Sí, este... Traía un almanaque. Exactamente. Traía su almanaque de béisbol, de hechos y acontecimientos históricos. Entonces, recordaba constantemente las jugadas y citaba, lo que era impresionante es que citaba las jugadas que hacían, o que habían sucedido en años anteriores, ¿no? Entonces, eso era lo mágico, ¿no? Al ver una jugada, o al ver el boxscore, decía, ah, mira, esta jugada se parece mucho a la que hizo en el año 74, entre las... Philadelphia y Texas, ¿no? No sé, es que tenía unas frases mágicas y encomiables. Sí. O sea, recordábamos aquella serie del 34, cuando en Yankee Stadium, la serie del hot dog frío, cuando en Yankee Stadium se acabó el gas y se tuvieron que servir los ochos fríos, ¿no? Y como esa tiene cualquier cantidad, ¿no? Nos está comiendo el tiempo, estamos ya en la recta final de esta primera emisión. Este... Yo les quiero agradecer a ustedes el favor de su atención, a quienes nos ven a través de esta transmisión de internet en sus dispositivos, y a ustedes que nos han compartido parte de su saber, de su sapiencia, tengo entendido que mañana estaremos practicando de este deporte, a partir de las 10 de la mañana, pero ya hablando de la historia de este deporte, del béisbol, dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Química. Así es. Una frase con la cual tanto el profesor Ernesto como Roberto quisieran compartirnos para dar y desarrollar su opinión a esta nueva idea, a este nuevo proyecto que hace Deporte Universitario, de Conoce Tu Deporte, y que pues teníamos la fortuna de iniciarlo con ustedes, con el llamado Rey de los Deportes. Profesor Ernesto. Bueno, como al principio, ¿no? Dale las gracias. La verdad para mí es una... Es un parte agua, la verdad. Es una oportunidad de vera para nosotros, este... Pues dar a conocer nuestro deporte. La verdad que el deporte es poco promovido por aquí, este... Aquí en México, más en la Ciudad de México. Entonces, en la UNAM precisamente, ¿no? Y entonces con esto nos ayuda para reforzar, y que la verdad la gente sepa en realidad. Que es un deporte maravilloso, que forma familia, ¿no? Sano, limpio. Pero bueno, más que nada agradecerle, ¿sí? Por esta oportunidad de compartirle un poquito de la historia del Rey de los Deportes. Roberto. Pues muchas gracias. Reitero el agradecimiento a la universidad, mi alma mater, y este... Y bueno, pues, decirles que es un deporte incluyente, que nos hace falta también mucha difusión para que lo practiquen más universitarios, y mañana les daremos los datos precisos de cuántos universitarios están jugando, practicando béisbol, en la Asociación de Béisbol de la UNAM, y lo que hemos logrado con lo poco que hemos tenido históricamente, sin embargo, han sido logros muy destacables, y, pues, también gracias al coach Montero, ¿no? ¿Podríamos pasarnos horas hablando de este deporte? No, definitivamente. No sé si de despedirnos tengas algunos comentarios o que hayan compartido la gente a través de la transmisión. Digo, tenemos muchos saludos, ¿no? Saludos, Moni, Angelica Larios, Freddy, Freddy Pastrana, Leticia Rodríguez, David Hernández Barrera, un gran amigo, director del deporte allá en la UADC. Saludos a nuestros especialistas, ¿no? Tienen saludos, obvio, también hay muchísima gente de nuestro equipo representativo, mandando saludos. El día de mañana seguramente tendremos más tiempo para interactuar un poquito más con ellos, y mencionar todo esto que tendremos en la barra programática del deporte universitario y lo que va a ser toda esta nueva difusión que tenemos planteada, que se diseñó para hacer y poner en las pantallas al deporte, ¿no? Estamos muy acostumbrados a estar en el campo y de repente hacer un cambio de escenario nos cuesta un tipo de trabajo, pero esto justamente es un gran esfuerzo que sin gente tan valiosa como nuestro entrenador y nuestro presidente de la asociación, pues difícilmente se hubiera podido hacer, ¿no? La información, la investigación, todo esto lo agradecemos infinitamente. Gracias, gracias. Es así como estamos llegando a la parte final, al home, al home en este caso, de esta transmisión. Quisiera agradecer, por supuesto, a la Dirección General del Deporte Universitario en el inicio de estas transmisiones en directo por Facebook Live en Deporte Unam, Aprende tu Deporte, recuérdelo todos los lunes a partir de las 19 horas, 7 de la noche. Conoceremos la historia de cada una de las disciplinas deportivas que se practican dentro de la Universidad Nacional y, quién sabe, a lo mejor nos da para que más adelante podamos retomar el caso del béisbol o de cualquier otro deporte en una segunda parte quizás, podría ser quizás más adelante, pero bueno, nos da mucho gusto haberlo iniciado con ustedes, haberlo iniciado con el béisbol. Aprende un Deporte todos los lunes a las 7 de la noche, historias y anécdotas del deporte universitario los martes a partir de las 10 de la mañana. Mañana, Luis, tenemos una cita a las 10 de la mañana. Y bueno, pues le queremos agradecer a nuestros invitados del día de hoy, a Roberto Cano Muñoz Cano, presidente de la Asociación de Béisbol de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como al profesor Ernesto Montero Morales, entrenador en jefe de este deporte. Usted no lo vio, está aquí con nosotros también Enrique Ledón, coach, asistente aquí del representativo de béisbol de la UNAM, que nos pasó algunos tips y algunos datos para poder estar aquí con todos ustedes. Luis Bolaños, me dio mucho gusto compartir contigo esta primera transmisión, la primera de muchas, que esperamos que sea del agrado de todos ustedes y que en esta nueva modalidad a la cual nos estamos acostumbrando, seamos capaces de poder agarrarle el modo, el feeling y poder llegar a ustedes a través del uso de las nuevas tecnologías, en este caso de una transmisión a través de Facebook en vivo. Muchas gracias, soy Rodrigo de Buen, les agradezco el favor de su atención y los esperamos mañana con mucho gusto. Muchas gracias, cuídense mucho, buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias.